Muy bien chicos, ya se acabó la clase por hoy Maestra, ¿no van a iniciar la tarea? Basta Ay no, pero no les borren Ay, o sea, es que ya no alcancé Ya no alcancé, ya no alcancé ¿Y quién va a reprobar? Yo ¿Quién abrió su bota de papaya? Neta huele asqueroso Ay no suena así Ay Andrés, eres tú Ay es que son bien macos Profe, profe, ¿puedo ir al baño? En inglés, por favor Profe, ¿me hay una sala de habitación? No, eso no es Ya me hice profe Iván Castilleja Presente Brenda Ramírez Presente, profe Ey, despierto, estamos en clase Está despierto, profe, está poniendo atención Bien Yo me la sé, profe La respuesta correcta Según lo que hemos visto en la clase Todos se la saben, ¿no? Porque yo sí ¿Ustedes sí estudiaron? Eli, guarde celular, por favor Espere, profe Que lo guardes, Eli Quítate la gorra, los lentes, el celular Este es su salón de clases Usted no quiere que sea yo mismo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Voy a tomar un video Y voy a transmitir Miren, fans Lord Salón ¿Qué onda, banda? Sí, ya llegué, profe Ya llegué, pues, ¿qué? Pues no tengo coche, pues O sea No, no tengo cuaderno, profe Ay, conmigo está bien cara No manches, profe Juanpa Juanpa a las 5 Juanpa a las 5 Profe, me quieren copiar Muy bien, muy guapa No, la verdad es que se ve muy bien eso El día de hoy se ve bastante bien A ver, vuelta Muy bien Oye, mis 3 suben a 9 ¿Dónde están todos? ¿Y el recreo?